¡Suscríbete! Pulisic, ahí sacando muy simpático el güey, hablando en el castellano diciendo 2 a 0. Más allá de esa situación que resulta anecdótica, simpática o no simpática del 2 a 0, hay un tema por supuesto mucho más profundo. El equipo estadounidense en la actualidad es mejor que la selección mexicana. Seguimos creyendo, y como no se le da la reflexión o el análisis adecuado, que se le puede competir de cierta manera. Hoy a Estados Unidos, si no se le compite en bloque, en el mano a mano, te gana. Y vamos a revisar nada más, hagamos un simple ejercicio de revisar el once titular de Estados Unidos y el once titular del equipo mexicano. Voy de la portería. Ochoa, hoy me parece que Turner y Ochoa están ahí. Turner es mucho más joven, por supuesto, pero bueno, voy a decir que Turner y Ochoa, no estoy comparando a Ochoa con Turner, porque Ochoa es, por supuesto, mucho más importante en la historia del fútbol mundial que Turner. Estoy hablando puntualmente en la actualidad, hoy el portero estadounidense está a la par, inclusive ligeramente por encima de Guillermo Ochoa. Serginho Dest contra Jorge Sánchez, usted me dirá, Dest en una pierna. Podemos hablar de Montes y Vázquez contra Remy Richards, ahí empatamos el azul. Ahí no me parece que no hay tanta diferencia, voy ahí a un tema de empate. Lateral izquierdo, Robinson del Fulham contra Gallardo, Robinson se lo come como pescado. Adams contra Edson Álvarez, ahí podríamos competir, aunque el Capitán América, más sea el gol que hace, puede competir. Edson es mejor que Adams, poquito mejor, no mucho mejor. McKinney, la derecha, es mucho mejor que Erick Sánchez. Reina, qué decir, es mucho mejor que Chávez. Güea es mucho mejor que Antuna. Pulisic es mejor que Lozano, que Lozano es nuestro máximo estilete. Y en el tema de Henry Wright, está en el mismo nivel. En las posiciones, que son siete, en donde los estadounidenses son mejores que los mexicanos, son mucho mejores. En las posiciones, que los mexicanos son mejores, no hay tanta diferencia, quitando el tema de Edson, y aunque es nuestro máximo representante. Entonces, es más que evidente, que si seguimos creyendo que le vamos a poder ganar a Estados Unidos, estamos equivocados. El parámetro no es la Copa de Oro, porque Estados Unidos mandó el equipo C. El parámetro no puede ser la Copa de Oro. Tu parámetro es Estados Unidos, tu parámetro es Dinamarca, tu parámetro es Bélgica. Son esas elecciones de segunda línea, en donde la mayoría de futbolistas conviven en Europa. Nada nuevo, dijo Jaime Lozano, en este sentido de decir, es que no tenemos tantos futbolistas en Europa de primera línea. No vino a descubrir absolutamente nada, lo han dicho muchísimos entradores nacionales, muchísimos. Lo dijo Lavolpe, lo dijo Mejía Varol, lo dijo Miguel Herrera, lo dijo Osorio, lo dijo el Tata Martino. Es un tema que hemos hablado permanentemente. ¿Cuántos futbolistas mexicanos de primera línea están en ligas importantes que están acostumbrados a jugar cada ocho días? Y de pronto, a uno que tienes en ese nivel, que es Santiago Jiménez, lo pones 20 minutos. Yo no digo que tengan que jugar los dos tiempos 90 minutos, pero es imperdonable que tu mejor centro delantero, o un delantero importante que mete gol cada rato, que mete gol cada ocho días, que tiene 40 goles en el año, que está peleando el hidrato de goleo, le des 20 minutos. Y le des 20 minutos en el peor momento, el partido, porque si soy gay, te los doy en un momento donde el equipo mexicano está jugando bien, está siendo seductor, tiene la pelota, estoy de acuerdo. Lo meten en el momento más grotesco del partido y él solo, él solo junto con Lozano, empezaron a arrastrar al equipo a una zona un poco mejor. Jaime Lozano puntualmente vuelve a manifestar que tiene grandes habilidades humanas, grandes habilidades de comunicación, es una muy buena persona, es un tipo que trabaja de manera seria, sin lugar a dudas, por supuesto. Es un tipo sobrio, es un tipo inteligente, es un tipo tranquilo. En el tema estratégico le cuesta muchísimo. Iba y regresaba con su staff, que son 25, que luego es la otra bronca. Tienes a tantos auxiliares que no saben ni qué carajos decidir. Fue a la banca no menos de 10 veces, cambió hasta el minuto 70. Cuando le meten el 2-0, intentó cambiar el asunto. Le rebasó el partido. A Jaime Lozano le rebasó el partido. Porque si tú como futbolista estás adentro de la cancha y no encuentras soluciones porque estás adentro del cuadro, no sabes qué está pasando, el tipo que está afuera, tu entrenador, es el que te tiene que auxiliar con modificaciones, con cambios, con estrategias. No cambió absolutamente nada hasta el minuto 68. 78. 70 minutos a Estados Unidos le dio un baile al equipo mexicano. Entonces, por supuesto que hay caras largas y hay sufrimiento y hay dolor y es lo mismo de siempre. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Que si se tiene que ir Jaime Lozano, que si no se tiene que ir Jaime Lozano. El tema es, hoy México no es mejor que Estados Unidos. Nos encantaría que fuera diferente. Cinco años, siete partidos, le has hecho tres goles y no has ganado un solo partido. Hoy Estados Unidos, porque viene trabajando de manera impecable, 300 futbolistas están fuera de sus fronteras. ¡300! Es una estupidez. 300 jugadores estadounidenses juegan fuera de sus fronteras. Aquí México debe tener 8, 10, 12, más o menos. Y algunos ni juegan, algunos están en equipos que van a descender penosamente. Hay jugadores que van a tener su segundo y hasta su tercer descenso. Entonces, tampoco es jugar realmente en equipos que no les van a ayudar. Hoy México vive una crisis importante, profunda, que no se resuelve ganándole a Jamaica, ganándole a Venezuela en la Copa América. Esto no es un tema menor. Y lo peor de todo es que esta caída que viene dándose ya desde el Mundial de Qatar de manera grotesca, no se va a resolver el día de mañana. No de pronto vamos a encontrar y a tocar la flauta. México vive, insisto, un momento sumamente delicado. Hay futbolistas que les está costando la vida estar en selección nacional. Y sí, por más que tengan jerarquía, por más que hayan sido titulares, Jaime Lozano tiene que tener un poco más de valentía. Es decir, voy a empezar a meter a tres o cuatro o cinco futbolistas, a empezar a mover la rueda de la fortuna. Genera competencia interna, aunque estos chavos no estén a la altura de otros futbolistas que llevan mucho más tiempo en selección nacional. Es momento de tomar determinación, es momento de ser valiente. Si Jaime Lozano hoy no lo es, pues ¿cuándo lo va a ser? Es un momento, insisto, bien complejo. No me quiero ir como de bruce porque luego yo acabo diciendo mil y un cosas. Pero sencillamente y sin estar alterado emocionalmente ni mucho menos. Nos gusta o no nos gusta, como dice lo del Atlante. Estados Unidos en la actualidad tiene mucho, mucho mejores futbolistas que el equipo nacional. Y eso que en México tenemos jugadores de altísimo nivel. Santiago Jiménez, Edson Álvarez, Lozano, por supuesto, Montes que pronto manifiesten selección nacional, cosas que no manifiesten. México tiene cuatro o cinco futbolistas. Estados Unidos tiene siete, ocho, nueve o diez futbolistas, quitando, y no pongo ahí a Pulis porque se juega en otra estatura. Entonces, esa es la realidad del fútbol estadounidense contra el fútbol mexicano. Son mejores. No es como dijo Jaime Lozano. No fueron mejores. Son mejores. No es pasado. Es presente. Son mejores que el equipo mexicano. Si empezamos a creer que esa es la situación, podríamos empezar a cambiar cosas. Si seguimos creyendo que somos mejores y que la MLS no sirve y que la federación estadounidense no sabe trabajar y que nosotros somos mejores porque mientras todo mundo rompe fronteras, en México, creemos que lo local está fantástico. Cuando la Liga MX, ¿no? Penosamente, penosamente, tiene un nivel, hablo de mexicanos, paupérrimos, sumamente bajos. Los que solventan la Liga MX son los extranjeros, puntualmente. Es cierto, hay un chorro. Pero los que llevan, ¿no? Y arrastran a un buen puerto la Liga MX, y le podemos llamar a un buen puerto, son los extranjeros. Entonces, la cosa no viene bien, y yo ya me cansé de hablar y tengo mucho frío aquí, voy a ir a comer. Adiós. Adiós.